¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2! Y en el día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con Dog, un auténtico animal de FPL. Y como estáis viendo, es una absoluta bestia. Ya que se va a hacer un ace de 5 cabezas con la Deagle. ¡Brutal! Y ahora vamos a ver que la VP de CSGO ha vuelto. Vamos a ver qué es a lo que se refiere. Rambus, estratosférico para matar al primero, segundo y al tercero con ese maravilloso flick. Así se juega una VP agresiva. ¿Por qué nunca deberías dejar dos partidas de Faceit? Bueno, a ver, están en un 1 para 5. Ya la gente se empieza a ir, ¿no? Lo típico de para no perder tiempo. Pues este pibe llega con una de Deagle y se ha hecho 3. Vamos a ver cómo continúa. Coge el AK, 9 balas, cuidado. Ahí mata al cuarto que no se enteraba ni del clima. Y el quinto con un maravilloso gesto. Pero literalmente ha abandonado todo el mundo. ¿Qué cojones? ¡Suscríbete al canal! One taps, spray control, ace Dice el título Coño, dos cabezas de repente, tercero Eso es muy complicado, eh O sea, hacer ese spray transfer Que solo se le vea un pixel A esa distancia Es muy, muy chungo Qué bien lo ha hecho el turco en Jin Mamma mía Ok, bueno, está el título en ruso No entiendo un cagado Mapa de Ancien Buen transfer Mata al tercero Empieza a dominar la zona central Chaza a todo el mundo Recarga No saca la Glock Y por último Con ello El Ace en un 12 a 9 Muy importante Accidentalmente Hice un Rambus Que se convirtió en un 2K En un eco round Va con Glock el amigo Como veis, ahí tenemos el Rambus accidental Y fijaros Cómo Ounea Al equipo enemigo Y al final dice que se hizo la ronda Gracias a ello Así que Muy buen trabajo Ok, turno de ver El trigger discipline De este pibardo P-150 Ronda de pistolas Volvemos al mapa de vértigo Está pinqueando Está baiteando bastante Mata primero Segundo Tercero Cuarto Cinco Cabezas Para hacerse Un muy buen Ace Mi Ace más rápido En contra de 2 Vamos a verlo Lanzamoslo todo Si no me equivoco Y a partir de aquí Empieza el festival Cuatro cabezas Y un spray control Con un cargador Consigue hacerse El Ace The Goat Vamos a ver Qué es lo que ocurre He hecho clipe En vértigo hoy Vale Dominando la zona central Tiene un AK Preciosa Este cabrón Hellraiser Titanolo Iboy Power Y la Crown Mamma mía Bueno Se hace a 3 4 Y este tío Se va a jugar muy bien No le conozco Pero el AK Me ha flipado Y último clip Antes de pasar A segunda sección Por esto Que ni es Debería volver Al competitivo Bueno Que ni es Cogiendo el Majestic Cogiendo el AWP Es que está a nivelón Fijaros Jugando con Forest Y compañía Vaya el disparo Flash rebotada Se carga al tercero Nueva Flash rebotada Y no usco Para cargarse al último Este tío Es un absoluto animal Vamos a la segunda sección Fails y momentos graciosos Empezamos el vídeo Con un clip Que dice Dos veces Major winner Estamos con All of Meister Como sabéis Ganó dos veces El Major Con Fanatic Deja pasar primero Trigger disciplina No conecta el headshot Y se quiere ir de la partida Y no volver Las cosas como son Muy buena granada Vamos a ver Falla el de rampa Le lanza la granada No ha explotado Muy rápido ¿Cómo? Ha explotado Hiper rápido ¿No? Vale Vamos a ver ahora Zeus en mano Situación de post plan ¿Cómo falla eso? Ay Del trigger disciplina Si hubiera esperado un poquito Para asegurarse Lo hubiera llevado Eh Me quita una granada 100 de vida Se la ha tenido que dar ¿No? Si no me equivoco La granada Como tal Te deja A 3 de vida O sea Te quita 97 Pero claro Le ha tenido que rebotar De una Que mala suerte Cabrón Y último clip Tenemos a Stewie Con que no sorprende Sitán Que ha vuelto a competir Con Legacy Bueno Ahora entiendo Por qué no lo he leído Muy bien En su estreno Y con eso Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero al corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao